hola hola hermosas gracias por estar aquí una vez más hoy les mostraré diferentes outfits usando prendas en color naranja espero les gusten y puedan acompañarme hasta el final y 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 Gracias por ver el video. 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 Espero les hayan gustado estas ideas. Nos vemos en el próximo. Un abrazo. Chao. Chau.